El arquitecto Marcelo Ferreira es arquitecto y especialista en planificación y diseño del paisaje por la Facultad de la arquitectura, urbanismo y diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Es doctorado en arquitectura en dicha universidad. Es coordinador de la carrera de especialización en planificación y diseño del paisaje. En esta universidad es profesor de taller 3, proyectos operativos en el paisaje. Es profesor asistente de la cátedra de arquitectura artística y cátedra lectiva de gestión ambiental del paisaje en la carrera de arquitectura de la Facultad de la arquitectura, urbanismo y diseño de Córdoba. Es profesor adjunto a cargo de la cátedra de arquitectura paisajista de la carrera de arquitectura de la Facultad de Tecnología y diseño aplicada. Es docente e investigador, categorizado en el Programa Nacional de Incentivos, integrante de proyectos de investigación subsidiados por CECID y la Universidad Nacional de Córdoba. Le damos la bienvenida al arquitecto Marcelo Ferreira, del arquitecto de la Cátedra del Sur. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero, bueno, agradecer, agradecerte Ricardo, la presentación. Agradecer también la invitación a formar parte de este evento de las terceras jornadas de Ciudad de Sustentabilidad en el marco de la carrera de arquitectura de la Facultad de Ciencia y Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA. No sé si me escuchan bien, se está viendo la pantalla, ustedes me dicen. Yo te escucho perfecto y veo muy bien la pantalla. Bueno, bueno, entonces sí. Te cuida bien, profe. Te cuida bien todo. Bien. También, bueno, por último aprovecho la ocasión también para agradecer a las autoridades de la carrera la invitación a formar parte de proyectos de docencia y enseñanza en la facultad. La presentación que voy a realizar tiene como título El paisaje como objeto de estudio, intervención y enseñanza en la arquitectura. Y en realidad, como de alguna forma lo adelanté en la sinopsis, tiene que ver, es una invitación a ver a conocer nuestras experiencias pedagógicas desde la Cátedra de Arquitectura Paisajista, que es el primer año que se edita acá en la carrera de Arquitectura de la UNCA. Las imágenes que acompañan acá a Arátula no son casuales, las elegí primero porque me gusta mucho este proyecto de Álvaro Siza de los años 60. Me acordaba recién cuando Enrique hablaba de la producción también en esos años, y bueno, años tan creativos en la arquitectura, me parecía también interesante el proyecto este de Piscinas de Amaré, y porque creo que de alguna forma este proyecto sintetiza esta relación entre la naturaleza y el artificio, la naturaleza y la arquitectura, y recién, de alguna forma, también Enrique dijo que quizás la arquitectura tenía que ver, o las intervenciones tenían que ver justamente en potenciar aquellas cosas existentes, ¿no? Y creo que este proyecto de Álvaro Siza justamente va en esa dirección, ¿sí? Y con pequeñas intervenciones, pequeños gestos, digamos, ponen valor justamente ese paisaje, ¿no es cierto? Él cuando, después de haber hecho la obra y un reportaje, decía que él iba mucho al sitio, al lugar, a dibujarlo, ¿no? Y en ese dibujo, él lo que hacía era poder elegir, digamos, seleccionar aquello que era importante. Y después le agregaba algo. En realidad lo que era importante era todo el paisaje, ¿no? Y bueno, ahí justamente estaba lo que él decía después, lo que él, digamos, le agregaba para que el programa y el encargo de la obra se pudiera materializar. Y también, después en un artículo que escribió en una revista sobre la pedagógica y la arquitectura, decía que quizás el oficio del arquitecto estaba quizás en poner en relación proyectando, ¿no? Esta idea de poner en relación me parece que es una de las cosas más interesantes, ¿no? De nuestro oficio. Bien, primero la charla se va a estructurar, digamos, en cuatro partes. Primero voy a presentar a la cátedra su composición, funcionamiento y práctica en forma breve. A mí me acompañan la ingeniería en paisaje Javier Filipina, el arquitecto Palatillo Molina, la ingeniería en paisaje Slavena Konverki, lo cual, como verán, se trata de un equipo de alguna forma interdisciplinario y apuntamos a constituir una cátedra integrada. Esto no significa que tengamos o que tengamos un discurso único, sino por el contrario. La idea es de que se puedan manifestar los diferentes puntos de vista derivados de las formaciones y experiencias profesionales. Y uno de nuestros principales objetivos en la cátedra es que el espacio de la cátedra se constituya en un ambiente motivador de este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo funcionamos? Bueno, como profesor a cargo, digamos, tengo la posibilidad de planificar el programa, las actividades articular y coordinar roles y prácticas, tanto dentro como fuera de la cátedra, y entre las tareas específicas están en el cargo de dictaduras clases teóricas, la formulación de los prácticos. Por su lado, los profesores auxiliares conducen y asisten a los alumnos en los trabajos prácticos y demás actividades estadounidenses. En conjunto, tratamos de brindar conocimiento y experiencia, contemplando siempre las motivaciones y las lógicas proyectuales de los alumnos. y utilizamos, como creo que casi todos en arquitectura y en los talleres, la crítica como una herramienta de interpelación. Como vemos, y ya sabemos, hace un par de años que venimos en esta situación de pandemia, lo cual nos ha obligado, y es un poquito de la charla previa que tuvimos con Enrique antes de iniciar la clase, su magistral conferencia en realidad, hablando de estas cuestiones tecnológicas que nos han empujado de alguna forma a implementar nuevas técnicas y nuevas tecnologías para poder enseñar desde diversos lugares. Ayer Adriana hablaba de esto, del cambio de la situación de la ciudad y de que podemos, quizás, el territorio en el que habitamos tendríamos que repensarlo en términos de estas nuevas redes y estos nuevos flujos, ¿no? También, en el que hoy podemos estar en un lugar y podemos estar enseñando en otro, ¿no? Entonces esto es realmente una cosa que en este último tiempo creo que se ha intensificado cada vez más. ¿Qué es lo que hacemos? En realidad, la práctica del trabajo propuesto se implementa como un trabajo anual y consiste en una investigación procedural. Esto constituye un proceso que tiene diferentes momentos, y están pautados por un programa y una estructura metodológica que voy a mostrarnos adelante. El proceso este no es exclusivamente lineal, sino que supone instancias de verificación y ajuste que obligan a volver muchas veces a instancias previas. También es oportuno aclarar que los alumnos realizan un trayecto gradual y que este trayecto no está exento de conflictos. En esta virtualidad también nos vimos obligados a usar herramientas como el Padre para colgar los trabajos de los alumnos y que ahí se pueda ver todo su proceso. Y realmente también nos sirve como una herramienta para que ellos compartan sus trabajos entre sí y que las cátedras también puedan acceder y compartir los trabajos entre cátedras. En la segunda parte de la presentación voy a abordar un poco, digamos, lo que tiene que ver con el quehacer disciplinar y tratando de ubicar a la disciplina y a la enseñanza del paisaje dentro de la carrera. Para esto voy a tomar como una serie de apartados que son los que están ahí abajo, los voy desarrollando muy brevemente, en base a algunos referentes teóricos, como el caso de Iñaki Ábalos, que es uno de los que tomo como principales. El origen disciplinar de la arquitectura paisajista está estrechamente relacionada a las problemáticas derivadas de la relación entre el sacrificio, la ciudad sería, en nuestro caso la ciudad, y la naturaleza que correspondería a aquella matriz biofísica de la que hablaba Ramón Fosch también. Durante el siglo XX, en Europa triunfaba la idea de que la ciudad podía ser planificada totalmente, que era la idea de un urbanismo totalizador, y mientras tanto que en Estados Unidos no estaba pasando lo mismo, las leyes de capital más influyentes en este país no aceptaban las restricciones a sus movimientos estratégicos. Pero esto cambia, cambia a partir de la globalización, donde se impone la hegemonía totalizadora del capital, y estos extremos empiezan a unirse. Entonces el paisaje empieza a imponerse como consecuencia de los efectos de esta misma globalización que produce sobre el medio ambiente. Ahí vemos algunas imágenes de, bueno, uno de los referentes de las primeras corrientes, más bien la anglosajona también, de los años 60, como es Jan Majar, en sus libros Procepto a la naturaleza, o puede ser que se transforman también otros los referentes, y las, digamos, la vertiente europea más centrada en aquellos aspectos sociales y estéticos. Y ahí tenemos una imagen de un trabajo de Bernard Lassus sobre la autopista en Francia. Ahora bien, ¿cuáles son los saberes, o si estos saberes son pertinentes hoy para la enseñanza de la arquitectura paisajista? Primero, para responder estas preguntas, habría que pensar, o habría que tratar de describir, que es lo que entendemos por paisaje. El paisaje, como, bueno, ya sabemos, en realidad es de carácter polisémico, digamos, puede ser interpretado desde muchas disciplinas y áreas de conocimiento. Pero esta pluralidad de miradas también nos obliga a definir un enfoque. Ábalos dice que el paisaje no solo tiene origen en una disciplina, la pintura, cuyos vínculos con la arquitectura son de larga tradición, sino que supone acciones de transformación del medio físico natural para adecuarlo al uso y a la experiencia estética humana, las cuales implican una composición híbrida de materiales actuando como un todo. Según esta afirmación, el paisaje es la proyección de la cultura sobre la naturaleza. Este es un poco el enfoque que le damos, lo cual conduce a pensar que el paisaje tiene una orientación proyectual clara y una condición híbrida compuesta de materiales naturales y artificiales. Las imágenes que tenemos abajo, de alguna forma, representan esta proyección de la cultura sobre la naturaleza. Podría haber mil. Seleccioné algunas fotografías de Bernard Lassus, que en realidad una es sobre Almería, el mar de plástico, que son todos estos invernaderos que van de alguna forma ocupando el territorio y son una clara manifestación de esta proyección de la cultura sobre el medio natural. Por otro lado, a la derecha, una fotografía que muestra una granja de peces sobre el mar, en la costa de Grecia, donde también se ve cómo esta proyección de la naturaleza se hace, inclusive hasta sobre el medio marítimo. Hoy en día prácticamente no hay ningún lugar del planeta que no haya sido entrevistado, inclusive, o al menos digitalizado, por el hombre. Ahora bien, ¿qué entendemos por arquitectura paisajista? ¿Y cuáles son sus escalas y orientaciones? Según Avalos, la denominación de arquitectura paisajista se inscribe dentro de la disciplina del ámbito de la arquitectura. Esto concede a la afirmación de que el paisaje se construye y cómo se construye tiene una dimensión estética y artística que lo incluye en el ámbito del proyecto arquitectónico. Además, el paisaje que se construye en el paisaje urbano, en el paisaje de la ciudad, que en la contemporaneidad constituye una amalgama de elementos naturales y artificiales. Esto va acotando las escalas de orientaciones y las especificidades arquitectónicas y los dominios urbanos actualizados de acuerdo a estos nuevos paradigmas. En este contexto, ¿cuáles serían las coordenadas entonces en que se inscribe la disciplina en la actualidad? Las dos partientes que antes mencionaban, tanto el urbanismo como el paisaje, en términos, digamos, precedentes, no alcanzaban, no alcanzan, digamos, a la respuesta a la necesidad actual de una síntesis que integra el medio urbano en todas sus dimensiones. Esto también, de alguna forma, lo remarcó Adrián en su presentación ayer. Por lo tanto, hoy existe una tendencia, y si creo no entender mal, me parece que Enrique también lo definió, que estos límites disciplinares, también entre arquitectura, paisaje y urbanismo, empiezan a diluirse. Es necesario una nueva disciplina que trate de integrar los saberes. Ábalos dice que esta ampliación del marco de la disciplina tiene por objeto abarcar el medio urbano en forma integral. Es decir, no solo los vacíos, sino una ecología en donde la interacción entre el artificio y la naturaleza es el foco analítico y proyectual. Bien, ¿qué implicaría esto? Esto implicaría un doble desplazamiento, en principio. Daniela Cona-Franchechi también habla de esto, de este desplazamiento de la arquitectura hacia el paisaje y del paisaje hacia la arquitectura. Incorporando las relaciones con el nuevo material. De alguna forma una especie de espiral, de esa espiral que Adriana hablaba ayer, ¿no? Donde confluyen las disciplinas y tratan de reformular sus campos disciplinares. Y me parece que en ese camino estamos. Es difícil, pero bueno, creo que ahí es donde nos tenemos que posicionar, sobre todo pensando en estos nuevos paradigmas. Las imágenes que están abajo, en realidad representan de alguna forma intervenciones sobre estos nuevos materiales. Uno es el proyecto de Highline en Nueva York, de James Corner y de Edith Cofío. En realidad se trata de una recuperación de un patrimonio industrial abandonado, el cual la gestión, digamos, de poder realizar un parque sobre estas vías elevadas a Cerro Carlin fue bastante ardua, pero significó un trabajo que hoy en día le aporta a la ciudad una calidad y un paisaje absolutamente nuevo, recuperando la memoria de ese lugar. Lo mismo sucede con la otra imagen que tenemos a la derecha, como por ejemplo, como podría haber un montón, ¿no? Que es una intervención de James Corner sobre lo que es uno de los depósitos de basura más grandes de Estados Unidos. Y bueno, ahí genera un parque. Justamente se trata de poner la mirada sobre esos sitios abandonados, contaminados, un poco lo que hablaba Enrique recién, y de lo que también habla James Clement, que marcó que era uno de sus referentes, digamos, también. Justamente en estos espacios olvidados. Me parece que ahí también están, vamos a tener que poner la mirada en este contexto contemporáneo, ¿no? Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de nuevo material? Para responder a esta pregunta, primero habría que superar la mirada que la modernidad tendría sobre las cosas. En este sentido, Ábalos dice que los modernos tenían una noción de paisaje a objeto. El paisaje se mira, se usa y se explota. O sea que tenían una mirada fragmentada, compartimentada del mundo. Primero estaba el mundo de los sujetos, la cultura, luego el mundo de las máquinas, los instrumentos, y al fondo está el mundo de la naturaleza, de los objetos. Pero bueno, ¿qué aprendimos hoy? Al menos aprendimos lo que intentamos vivir en un mundo más justo, en un mundo más sustentable y más equilibrado. Hemos aprendido a establecer otra relación con el medio físico. El paisaje ya no es ese bonito fondo, sino el lugar donde los humanos y los no humanos se relacionan. El paisaje ha dejado de ser objeto y ha pasado de ser sujeto. Acá voy a agregar un pequeño paréntesis y bueno, me confieso que de alguna forma cuando puse esta frase me vi en la tentación de cambiar el título de la charla de paisaje a objeto a paisaje a sujeto. Pero de alguna forma creo que también, no sé si esto queda, la noción de objeto y sujeto se relaciona con aquella idea que también plantea Bruno Latour cuando plantea la teoría del acto red donde ya la idea de objeto y sujeto quedan perimidos en el día de hoy quedan de alguna forma obsoletos. Él plantea esta idea de que tanto sujeto como objeto son iguales, reclaman un parlamento de las cosas en su libro La naturaleza perdón, en su libro La política de la naturaleza y en realidad plantea esta relación y ya objeto y sujeto pasan a ser atantes y agentes digamos. En realidad esto da como para reflexionar y seguir aprendiendo sobre estas cuestiones y voy a cerrar el paréntesis acá y vamos a seguir entonces con esta otra cuestión que también aprendimos hoy que la naturaleza en su estado virgen ya no existe. en realidad muchas veces hablando también con la arquitecta de Marco estas cosas nos planteaban que prácticamente no existe un lugar en la tierra que no sea de alguna forma antropizado o por lo menos digitalizado todo está bajo la mirada del hombre. La realidad se presenta en forma compleja hoy también lo marca ayer Adriana mutante diversa constituyendo una suerte de amalgama conglomerado compuesto de naturaleza y de artificio un nuevo material este nuevo material de alguna forma podemos verlo en cómo se despliegan las ciudades sobre el territorio es una de las formas en que este material se expresa estas imágenes que están tomadas son imágenes de la NASA son imágenes nocturnas satelitales una de la península ibérica donde muestra digamos los puntos iluminados obviamente son los puntos donde el artificio la ciudad y las agrupaciones urbanas digamos van ocupando el territorio y los puntos más oscuros serían los puntos donde la naturaleza y la digamos y los posiblemente también los lugares agrícolas se hacen presentes lo mismo pasa con la imagen de la derecha que es una imagen de la ciudad de Milán la altura pero podría ser cualquier ciudad en el mundo donde esta mezcla digamos esta amalgama entre la ciudad y los espacios que están más oscuros campos agrícolas y lugares naturales empiezan a conformar un material que es el material de trabajo nuestro frente a esta complejidad que cada vez es más integrada y más difícil de abarcar en la enseñanza de la arquitectura y en la formación es necesario digamos superar estos paradigmas fragmentarios de la modernidad y promover un desplazamiento disciplinar en donde paisaje urbanismo y arquitectura se integren en un mismo acto proyectual según Manuel Gauss un proyecto integrado él habla de la arquitectura de geografía también en ese artículo él dice que un proyecto integrado implica entre otras cosas pasar de arquitecturas a objetos a arquitecturas de entorno esto implicaría más que diseñar formas establecer relaciones establecer relaciones tiene que ver con la carátula donde hablaba de esta obra de Álvaro Cisa poner las cosas en relación arquitecturas menos objetuales y más informales y abiertas destinadas a sintetizar las tensiones y las energías del lugar estas energías de las que tanto habló recién también Enrique si no me equivoco no se trataría entonces dice Manuel Gauss de diluirse o de imponerse ante la naturaleza sino de crear otro tipo de naturalezas construcciones que integrarían de modo artificial movimientos o momentos de la naturaleza que en algunos casos implicarían una arquitecturación o arquitecturizando el paisaje y en otros paisajeando la arquitectura ahí tenemos dos imágenes que representan de alguna forma alguna de estas acciones y el Olympic School to Park de Weissman Freddy donde el paisaje puede ser arquitecturizado quizás o esta otra imagen de San Antonio del Prado en Medellín donde la arquitectura empieza a digamos de alguna forma tomar otros vectores otras otras digamos relaciones con el entorno y con el paisaje ahora paso salvando digamos ahora pasando el marco conceptual digamos voy un poco a explicar la asignatura en función de su ubicación sobre enfoque y contenidos y la metodología rápidamente en tres placas la arquitectura paisajista en la carrera de arquitectura se ubica en el nivel 4 y en el proceso formativo tiene una complejidad media porque aborda la probabilidad urbana en relación a los espacios abiertos urbanos acá instrumentamos contenidos que apunten a formos criterios en la lectura en el manejo de la multiplicidad de variables y también conceptos de instrumentación sobre el trabajo con las materias naturales tiene un alcance amplio porque aborda un área urbana y no un sitio descontextualizado o sea el sitio en el barrio y el barrio en la ciudad y tiene una profundidad alta porque aborda la complejidad del urbano y lo arquitectónico como un hecho integral y relaciona ahí vemos un par de ejemplos de los alumnos que ya lo van a explicar eso más adelante simplemente lo que quiero mostrar acá es cómo trabajamos por ahí a escalas macro y a escalas meso entendiendo digamos esta idea de que el sitio está ubicado en un contexto que es el barrio y el barrio a su vez está ubicado en la ciudad el enfoque de la estructura de la asignatura los contenidos que conforman el programa de asignatura están dirigidos a consolidar un enfoque proyectual un enfoque que de alguna forma entiendo que está fundamentado de lo que venimos hablando y repensar la ética y la estética de esta nueva relación entre la cultura y la naturaleza una ética que va a ser más ambiental y una estética que tiene que ver justamente con estos nuevos paradigmas de acuerdo a las imágenes presentes todavía de la magnífica charla de Benfica Recién y me parece que tiene que ver con esto también esta nueva estética se parte de reconocer al paisaje como un objeto de estudio e intervención en la escala urbana los contenidos forman cinco unidades temáticas y son abordados a través de una investigación teórica y la investigación proyectual y se transfieren en un proyecto integrado con las mismas capas y alturas de nivel básicamente la estructura de la asignatura comprende dos módulos el primero que tiene el paisaje como objeto de estudio que es de carácter conceptual e instrumental un módulo que yo llamo de transición entre el módulo uno y el número dos que es de carácter estratégico y el módulo dos que tiene el paisaje como objeto de intervención y ya es de carácter conceptual y operativo los dos primeros se implementan en el primer cuatrimestre y el segundo en el segundo cuatrimestre del año y de ahí se dependen las unidades que de alguna forma van de lo general a lo particular achicando la escala tomando desde lo que sería paisaje y teoría paisaje y ciudad paisaje y espacio abierto urbano paisaje y arquitectura hasta llegar hasta llegar a paisaje y tecnología los contenidos en cuanto a la metodología los contenidos incluyen una serie de actividades actividades teóricas seminarios bibliográficos y trabajos prácticos los trabajos prácticos corresponden uno por cada unidad ya voy a explicar un poquito rápidamente eso para no estar entreme tanto y las escalas de abordaje en realidad también vamos en ese en ese gradiente desde desde la macro pasando a la meso y a la micro hasta la escala de detalles estos contenidos y esta estructura de alguna forma plantea instancias de articulación con las demás asignaturas del nivel en el primer caso entre el marco teórico y la macro y la meso articulamos con la historia y crítica de la arquitectura 3 en su inicio cuando empezamos la unidad 2 la arquitecta Rebeca Medina estuvo invitada a dar una charla sobre el ferrocarril que es nuestro tema de trabajo justamente el cuadro del ferrocarril una vacancia uno de esos paisajes industriales olvidados quizás al día de hoy que hay que repensarlo y bueno ese es nuestro tema de estudio y se inicia ahí justamente esta interpretación donde también la arquitecta Medina dejó algunos textos y libros de Mónica Mónica Ferrari que es un referente y lo mencionó recién cuando trabajaron en San Pablo Enrique como una de las referentes de lo que es el patrimonio industrial sobre todo el ferrocarril en Argentina y bueno Rebeca planteó esa clase y bueno nos dio inicio a lo que sería también esta lectura del paisaje y la ciudad que compartimos en escala macro y meso con urbanismo ecológico 2 y también en la unidad número 3 digamos la escala entre la masa y la micro y la meso perdón articulamos con urbanismo y el tracción integrador de diseño para pasar después a articular en lo que es la escala micro con el tracción integrador de diseño en lo que sería justamente la propuesta sobre el parque del ferrocarril y la institución que planteaba el TID sobre el predio por último y esto todavía estamos desarrollándolo que es la última unidad que es la escala de detalle y la idea era trabajar profundizar digamos y continuar trabajando en la escala con el tracción integrador de diseño y aunque no lo pudimos hacer este año pero sí quizás nuestra idea es plantearlo para el año que viene como una propuesta y si están los docentes de tecnología después en todo caso lo conversamos para poder articular con tecnología de la construcción que creo que sería el cierre para poder integrar el proyecto este entre todas las asignaturas de nivel finalmente voy a presentar brevemente cuál ha sido el proceso de los alumnos he tomado el trabajo de un grupo nada más de alumnos que va a dar pie a la presentación de ellos para que ellos expliquen el proyecto yo solamente lo que voy a explicar ahora va a ser el proceso a través de los trabajos prácticos y qué es lo que se pretendió en cada uno de estos cinco trabajos prácticos nada más que de alguna forma apuntaban a construir un marco teórico un marco referencial un marco contextual un marco estratégico para llegar al proyecto iniciamos en realidad con un seminario bibliográfico este trabajo apuntaba a nutrir el pensamiento crítico y reflexivo en cuanto a los conceptos de paisaje y arquitectura interpretándolos dentro del contexto disciplinar actual y local tomamos algunos referentes que yo mencioné recién y generar al mismo tiempo una especie de marco teórico que sirva de base para el trabajo proyectal anual acá está la espiral esta de la que hablamos hace un rato entre paisaje y arquitectura contribuyendo hacia una misma posición después hicimos un trabajo de casuística el trabajo este consistió en una investigación teórica y proyectual de proyectos y obras de arquitectura y paisaje relacionados con el tema anual de manera que constituyan un marco referencial para la etapa del proyecto acá se seleccionaron seis casos de proyectos sobre ferroviarios internacionales algunos europeos australianos norteamericanos latinoamericanos y argentinos también en el caso que vemos ahí es un parque uno de los casos que los chicos tuvieron que analizar que fue el parque del ferrocarril de Cuernavaca en México y lo analizamos en base a algunos planteos que se trabajó en cuanto consistía en una investigación presector no me voy a extender tanto en todos casos en los puntos de análisis el tercer práctico digamos tenía digamos perdón el segundo tenía al paisaje como digamos como apuntaba a una interpretación ambiental del paisaje del sector de estudio en función de una lectura sistematizada en los componentes naturales antrópicos y se propuso una metodología de análisis por capa de variables con el objetivo de determinar su incidencia en la estructura compositiva de la imagen o sea nos interesaba mucho desde el punto de vista del paisaje como esos elementos naturales y antrópicos de alguna forma tenían su incidencia en la percepción y en esta imagen que nosotros teníamos de lo que en realidad es el paisaje ¿no? Este práctico fue el que fundamentalmente articulamos mucho con urbanismo dos urbanismo ecológico después posteriormente se planteó un trabajo que propuso desarrollar un sistema de espacios abiertos urbanos definiendo alineamientos de acciones proyectuales puntuales con la aplicación de conceptos de infraestructura verde también esto lo hicimos en escala macro y mezzo también y bueno ya lo van a explicar los chicos más adelante para llegar a la escala de paisaje y arquitectura que planteaba el práctico número 4 y este práctico inicio al proyecto de un parque educativo sustentable sobre los predios del ferrocarril y se propuso partir de la generación de unidad de concepto para arribar a una propuesta espacial y programática mediante la utilización de la materia natural y la adopción de criterios sustentables que dieran respuesta a las problemáticas del lugar por último hicimos una preentrea conjunta con el TIR y donde hicimos un taller de crítica integrada también con los docentes de urbanismo ecológico bueno esto es todo por ahora y bueno dejo abierto ahora la presentación para los alumnos que van a continuar explicando cuál ha sido el trabajo de ellos en función de este marco espero que haya servido como marco y bueno espero que haya quedado claro cualquier cosa acá estoy a disposición